Blank Sheet Building Señores, algún día nos dirán que lo de Blank Sheet Building qué significa De momento te dejamos con la duda, es un secreto Stop Secret No sé Estamos aquí y hemos hecho un vídeo hace un rato Pero a lo mejor han pasado dos semanas Entre un vídeo y otro Por tanto tú déjate llevar Por tus sensaciones Porque lo importante es el contenido del vídeo Resulta que me han estado los suscriptores diciendo que Que quieren ver top de ejercicios O sea los mejores Y claro en este caso vamos a hablar de los dips O sea viene de profundo, de bajar profundo Y es que cuando hacemos los fondos invertidos Es que bajamos muy profundo Ojo, si se puede Entonces el plan no es un top 3 hoy Es un top 4, 5, 6 ejercicios de iniciación de dips Y luego en un segundo vídeo Si le das y revientas el botón de like Hacemos un top de ejercicios Más complejos, más duros También de dips ¿A ti te parece bien? Me tendré que preparar Yo le veo mal, o sea le veo sin bravo Luego creo que se le va a dar bastante mal Pero no importa, por eso estamos Ojo, no hay vídeo, vamos a hacer un vídeo didáctico Luego haremos 4 repeticiones de cada uno Y vamos a intentar ver cuáles son los detallitos Porque resulta que en los dips Entra siempre el deltoides fascículos 1 y 2 porción clavicular Lo que tú llamas deltoides frontal Pero es que luego hay muchísima controversia Con tríceps, pectoral Como me lo monto para hacer tríceps Y como me lo monto para hacer pectoral Entonces, Plot, con tu permiso Voy a dar un par de pistas biomecánicas, ¿de acuerdo? El pectoral, como tú sabes Junta, junta los brazos Luego todo lo que sea, aproximación Va a funcionar Luego, claro, cuanto más se parezca a unos cruces en poleas Para la zona inferior del pectoral Para las fibras inferiores, mejor Sin embargo, cuando hacemos los dips Con este tipo de fondos Con los codos de atrás Sin pensar en la rotación hacia delante Pegaditos, recorrido X Pues pensamos más en el tríceps Y es cierto, lo que pasa es que Lo mismo que aquí tenemos problemas Porque el hombro sufre A veces tenemos problemas Por el rango de recorrido articular Porque claro, ¿cuánto hay que bajar Para que el tríceps asuma responsabilidad? Si el brazo te da para flexionar 120, 130, 140 ¿Por qué no trabajamos en ese ámbito de recorridos? 90, la gente está obsesionada con el 90 Para nada O sea, el recorrido articular El límite La solicitación mecánica Será mucho mayor Eso sí, perderás eficacia Claro, no es lo mismo bajar aquí un poquito Que bajar hasta abajo Automáticamente, pum Tomar por saco las repeticiones Ese es el problema Que la gente se obsesiona con el peso Con las repeticiones Con más, más, más Y los recorridos articulares Los terminas machacando ¿Vale? Por tanto, vamos a intentar bajar todo lo que podamos Ese es el desafío El desafío es hacer dips En cualquier posición Bajando lo que podamos Señores, cuatro repeticiones de cada uno Bueno, empezamos por el más básico En el más básico En el más básico En las manos Fijaros, pegados al culo Vamos a pensar ahora en el tríceps Y al final haremos los específicos pasos ¿Vale? Los pies así, dobladitos Y ahora bajamos Manteniéndolos todos muy pegados Pues lo que nos permita Dos Dos Tres Tres Y cuatro ¿Vale? Bien, las series Lo que tu programación indique Recuerda, es tu peso corporal O un porcentaje de peso corporal Luego a veces uno programa dieciséis Y se quedan siete Eso puede pasar Eso puede pasar Vamos con el siguiente ejercicio El mismo pero con las piernas extendidas Sí Yo en este automáticamente He podido bajar un poquito más ¿Te has dado cuenta? Sí Pero he notado Que era más difícil Ya me costaba un poquito Empiezo a subir el nivel ¿Vale? De cuatro en cuatro Nos vamos a poner Tomazaus En el siguiente ejercicio Lo mismo Pero Con los pies encima del otro banco ¿Has visto que chiringuito montado, no? Para dos O sea, cógete a alguien Y entrena con alguien Síguele en Instagram, ¿Vale? 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 Yo toco, ¿eh? ¿Lo estoy consiguiendo? Yo también De mi lado No sé ni cojo Y... Automáticamente en la elevación del centro de la velocidad relativo Pues la carga lógicamente Se incrementa Y este cuesta más Este cuesta más Ahora lo que hacemos es Lo mismo pero con un ayudante Ahora como ves los pies están más altos ¿Verdad? Vamos a ver qué pasa Tú mantén ahí la altura Bien Esto te dice Todo eso te falta Agua Sí, empecé a ir a entrenar en el gimnasio ¿Estás listo? Vamos 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 Y... Cuatro Esta llevada al límite es un infierno Le gusta conducir Lo he caído al volante Vale Ahora Me va a apoyar aquí La pesa Que puede hacerte lo que tú quieras Vaya bestia madre Y ahí lo tenemos Imagínatelo Con 40 kilos Un infierno ¿Vale? Y es una variante Con doble dificultad Te toca Quedan con 10 kilos Por 10 ¿Son 10, tío? Una Ahí está, equilibrado Vamos allá No bajéis con él, ¿vale? Mantenerle a esta altura, ¿de acuerdo? Ahí está Hombre, se me apaga muchísimo a nada, ¿no? No tiene nada que ver Vale, pues este va a ser el más chulo Ahora lo hago yo primero Para que vea la técnica Porque esto no lo ha hecho nunca seguro Entonces lo que hago es El segundo que he utilizado antes De las piernas ¿Vale? Separo un poquito las piernas Y ahora fíjate Como lo que voy a hacer es Bajar En vez de aquí al centro Voy a bajar hacia Hacia este lado Así que no lo haría que sea, ¿eh? Voy a subir al otro brazo Y ahora los dos a la vez, por ejemplo Cuatro Sentir que el peso Estás en hombro Estás en hombro Tanto al bajar como al subir Tanto al bajar como al subir Pero también Cuatro, cambio de peso Aquí tú decides la repetición Es igual, ¿vale? Y ahora dentro Hasta el pulpo Y ahora dentro Vamos a utilizar los dos bancos Para intentar ver la versión de pectoral Tanto al bajar Lo que a veces habrás visto Es colocar los bancos De esta manera paralelos Pero meterte entre medias Que suena, ¿verdad? Bueno, vamos a hacerlo con las piernas arriba ¿Vale? Y ahora fíjate En lugar de dejar el centro de gravedad adelante Me lo llevo hacia atrás Y ahora fíjate las manos He colocado las manos De forma que tenga rotación interna En la articulación del ojo Y ahora lo que bajo Es con la espalda Muy vertical Muy vertical Fíjate como los codos Ahora están totalmente Hacia adelante Ahí lo tienes Profundo y que los codos Pero se nota que Este va muy bien Este le cuesta un poquito más Se nota como existirá el pectoral Ah, que sí Y ahora lo que te permita Los otros, ¿vale? Hay gente que no puede Porque es súper duro Pero fíjate Como el pectoral Fíjate como ahora Las fibras inferiores No se escapan Bueno, pues vamos a Por la segunda parte de la progresión Con los ejercicios más difíciles O los más duros Como tú quieras llamarlos, ¿vale? Venga Nos vemos en Una semana Una semana Sin pensarlo Unete Somos Iron Masters Iron Masters Iron Masters Iron Masters